La Corte Constitucional de Colombia ha declarado constitucional el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe. Este importante acuerdo, firmado en Escazú, Costa Rica, en 2018, fue aprobado por la Ley 2273 de 2022. Su objetivo es fortalecer los derechos de acceso a la información y la participación en decisiones ambientales. Con esta decisión, la Corte reafirma el compromiso de proteger el medio ambiente y garantizar un entorno seguro para los defensores ambientales. Conoce más sobre este acuerdo y otras normativas en leyex.info.